Y no lo quieren devolver ¡Eh! 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 ¡Enrique! Él es el más duro, 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 duro del entretenimiento en tu mañana Enrique Santos Tú, 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 noventa y cuatro nueve Tu tráfico En Miami-Dade hay construcción con vías cerradas En el Dolphin rumbo oeste Antes de... Y vas caminando con un par de amigas más Hacia la juguetona Cuando suena Carol G ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G Y estoy con el número uno, Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día en tu noventa y cuatro nueve Tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares Y aliviar tu bolsillo Mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro Otro mensaje Cuando suena Maluma Está pasando mi gente Es Maluma, baby Y estoy con el número uno, Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día en tu noventa y cuatro nueve Tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares Y aliviar tu bolsillo Mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro Cosándose la vida Como es, como es, como es, como es Como es, como es, como es, como es Como es, 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 como Otro